hola hola bienvenidos a esta fábrica de ideas reciclaje creativo y foamy vamos a elaborar una caja para detalles para este mes especial que ya viene vamos a tomar una caja de producto vamos a cortarle una de las tapas y pegamos el resto por si se nos desbarata que es lo más seguro con el metro de modisteria vamos a tomar la medida de un costado frente y el otro costado alto y contorno y la vamos a marcar en este caso en foamy color rojo el color es opcional y forramos la parte interna de la caja pegamos con silicona luego de acomodar el foamy vamos a doblar el centímetro que nos sobra hacia afuera y pegamos esta va a ser la pestaña de la parte superior con el fin de que no se nos vea el cartón vamos a marcar la base de la caja y cortamos con este foamy vamos a forrar la base de la parte interna y la pegamos con silicona para forrar la parte trasera o espaldar vamos primero a cortar un foamy y forramos el restante de la caja y pegamos con el metro de modisteria vamos a tomar la otra medida le vamos a dejar un centímetro la parte superior y medio centímetro a cada lado lo cortamos en foamy color rojo también decoramos los bordes de la parte inferior difuminamos con pintura negra y pegamos ya pegado el foamy al espaldar de la caja vamos a cortar el exceso siempre dejando un borde para decorarlo y difuminamos con pintura negra ahora vamos a tomar la medida del contorno de la caja solo los costados y la parte del frente pero la vamos a tomar un centímetro adentro desde la parte de atrás pegamos el exceso y dejamos pestañas aproximadamente de un centímetro separamos las pestañas cortando en las esquinas cuadrados y pegamos las pestañas a la parte superior de la caja Agora vamos a hacerle decoraciones de bordes a la tira que cortamos para el contorno, pero esta decoración sólo lo vamos a hacer en un borde y difuminamos con pintura negra y pegamos el foamy a la caja desde la parte de atrás ahora vamos a pegar foamy amarillo al espaldar de la caja, cortamos el exceso y decoramos los bordes difuminamos el foamy amarillo con pintura roja pero también lo puedes difuminar con pintura café o naranja ahora con el metro de modisteria vamos a tomar la medida del contorno de la parte inferior cortamos esta medida en foamy amarillo y decoramos los bordes difuminamos con pintura roja dime en los comentarios si te gusta este proyecto pegamos la tira a la caja para la decoración de la caja vamos a realizar en foamy blanco corazones de diferentes tamaños los difuminamos con pintura roja damos volumen o los termoformamos colocándolos sobre la plancha por la parte sin difuminar los pegamos sobre un foamy amarillo cortamos el exceso y decoramos los bordes si eres nuevo o nueva te damos la bienvenida y te invitamos para que te suscribas al canal y sigas aprendiendo iniciamos la decoración de la caja pegando el corazón grande al frente y a los lados corazones pequeños con un pincel liner y la pintura blanca vamos a escribir en la parte del espaldar feliz día y decoramos con el resto de corazones decoramos la superficie de la caja con puntos blancos de esta manera nos queda listo y terminado un lindo y sencillo empaque para detalles nos vemos en un próximo vídeo muchísimas bendiciones picos y abrazos y una cosita más por favor comparte esta enseñanza chau y y y y y